Costa Rica es mi patria querida y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservarla de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún nos queda mucho por delante. Quedate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos en pura vida. Si nos quedamos en casa, si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar, si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos. Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker, luchó para acabar con el analfabetismo y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún queda mucho partido por delante. Hoy le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida. Tocando a las personas que queremos bien, solo con el corazón. Unite al equipo que, cuidándonos desde nuestros hogares o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria, porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos en pura vida. Costa Rica es mi patria querida, y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy, arriesgamos nuestra salud para conservar la de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún nos queda mucho por delante. Quedate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos en pura vida. Si nos quedamos en casa. Si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar. Si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos. Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker. Luchó para acabar con el analfabetismo. Y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy, estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún queda mucho partido por delante. Hoy, le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida. Tocando a las personas que queremos bien, solo con el corazón. Unite al equipo que, cuidándonos desde nuestros hogares, o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria. Porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Si nos quedamos en casa, si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar, si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos, Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker. Luchó para acabar con el analfabetismo. Y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy, estamos jugándonos el segundo tiempo. Y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún queda mucho partido por delante. Hoy, le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida. Tocando a las personas que queremos bien, solo con el corazón. Unite al equipo que, cuidándonos desde nuestros hogares, o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria. Porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. La ciudad de 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 la ciudad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 con la Indeed, vamos a seguir trabajando siempre de la luz de los datos epidemiológicos, de las proyecciones. Que las previsiones no son tampoco una una profecía, no es que se va a cumplir así como que tiene que cumplirse de cierta forma, pero siempre nos ayudan a planificar, nos ayudan a tomar decisiones, nos ayudan a orientar cuáles son las acciones que tenemos que ir tomando. Y con respecto a esa extensión para ampliar medidas, pues justamente corresponde con los periodos de incubación para lograr cortar al máximo, porque todo la transmisión no se va a cortar, ya hemos dicho aquí la transmisión se va a seguir dando, pero el problema es eso, que si no hay una toma de medidas por parte del gobierno y si la gente sigue haciendo lo que quiere, de romper las burbujas sociales, pues ahí sí vamos a entrar en la ruta fea que todos ya sabemos, que lo hemos dicho es alcanzar, una ruta que nunca se ha visto en Costa Rica, donde se le niegue a alguien un respirador artificial, donde a alguien se le diga no, hay que desconectar a su papá o a su mamá, porque tenemos otro paciente con un potencial que se recupere, verá más grande, eso nunca lo hemos tenido que vivir en Costa Rica, se está viviendo en estos momentos en todo el mundo y justamente esa es nuestra consigna, no llegar a ese punto, darle siempre la oportunidad a la gente que pueda tener el acceso al servicio de salud y que pueda tener una oportunidad ampliada de seguir con vida, cuando así ocurra. Así que básicamente esa extensión de ampliar medidas contempla un periodo suficiente para lograr cortar transmisión y nuestra expectativa es que sea lo menos posible, porque sabemos que hay también mucha necesidad de trabajo, de laborar, pero ya hemos dicho si aquí esto se escapa y empezamos a tener colapso de los servicios de salud y fallecimientos cada hora, un fallecimiento, dos fallecimientos cada hora, o sea, aquí inmediatamente el mismo sistema económico, el mismo país se cae per se, porque la gente no va a querer hacer actividades, porque ya hay una transmisión tan fuerte en donde ya la gente va a decir, decís algo, si me enfermo y me pongo grave, de es capaz que voy al hospital y no voy a tener quién me atienda, no voy a tener dónde me atienda. Y eso justamente colapsa absolutamente todo el país en muchos aspectos. Entonces, por eso es que hemos dicho que lo sanitario condiciona lo económico, pero obviamente también el hecho de que hay una actividad económica responsable con todo el cumplimiento de los protocolos también faculta a lo sanitario, pero también lejos de eso el comportamiento de cada familia, de cada persona. Aquí estamos todos en las manos de los que están en este momento viendo esa transmisión, todos como país. Muchas gracias al ministro de Salud. Escuchamos a la ministra de Planificación, la señora Pilar Garriido. En relación con su consulta, señalar inicialmente que respetamos la decisión de la Asamblea Legislativa, que el gobierno ha estado y seguirá trabajando para poder atender a la todas las consecuencias de la pandemia en los diferentes ámbitos y que buscará acercamientos con la Comisión de Hacendarios para poder dar a conocer qué es lo que se incorporará en este presupuesto extraordinario, no solamente los recursos de proteger, sino también los de la caja, así como poder obtener la autorización legal para usar los recursos del crédito ya aprobado del BIT con la AFD, así como hacer frente a otras responsabilidades en la prestación de bienes y servicios y poder reflejar y explicitar el recorte que ya mi colega ministro de Hacienda ha informado sobre este tema de más de uno por ciento de recorte para poder asumir la responsabilidad en materia fiscal que conlleva la crisis en esta materia. En relación con el otro tema que usted me plantea, hay consecuencias de decisiones y en este caso es verdad que hay una afectación real en torno a un sector de la economía que se ve temporalmente excluido financieramente y lo que corresponda en este caso será aplicar la norma y tratar de ajustar los costos en algún momento administrativos y poder ajustarlo de tal manera que se puedan buscar oportunidades para reincorporar a estas personas que en este momento han sido excluidas. Muchas gracias a la ministra de Planificación. El siguiente colega es don Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Por favor, don Edgar, a quien va dirigida sus dos consultas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor ministro, demás presentes aquí en esta sala. Don Daniel, con el anuncio que hace usted al país de transmisión comunitaria afectando la gran área metropolitana, ¿cuáles ven ustedes como las causas principales de que esto se esté presentando en este momento? ¿La tenían estimada el arribo de esta fase, de esta coyuntura? ¿Está dentro de sus previsiones? ¿Y cuánto riesgo pone en esto la apertura de aeropuertos y fronteras el próximo 1 de agosto? Las siguientes consultas van para Omario Ruiz, de La Caja, seguro. Doctor Ruiz, usted acaba de informar del 50 por ciento de saturación ya en el CEACO en la Uruca, ante la eventualidad de un mayor nivel de saturación, ¿cuánto cree usted que es factible que la caja esté valorando un centro adicional extraordinario para atender pacientes superada la capacidad del CEACO en una eventualidad si se presenta? Y la segunda sería, ¿cuál es el nivel de contagio en este momento de afectación del personal de caja en distintos hospitales, clínicas y centros de atención a este momento? Gracias. Muchas gracias, don Edgar. Escuchamos al ministro de Salud y posteriormente al doctor Ruiz. Sí, don Edgar, gracias por su pregunta. Con respecto a la transmisión comunitaria y las principales causas, básicamente eso se debe a que hay una transgresión importante, no solamente de las burbujas sociales o de las medidas sanitarias básicas, sino también incluso de personas que están enfermas, que están con tos, que están con fiebre y no se quedan en su casa, siguen haciendo su vida común y corriente, van y exponen a otras personas y justamente eso faculta que existan más cadenas de transmisión, gente incluso… yo sé que la mayoría de la gente sí respeta el asunto de la reclusión, o sea, del aislamiento para evitar más contagios, pero aquí es importante indicar porque en medio de toda esta escalada de casos que hemos tenido, en realidad no hemos podido girar todas las órdenes sanitarias necesarias, está justamente sobrepasando la capacidad de las áreas rectoras que están trabajando mucho más del 100 por ciento. Pero aquí yo también llamo a que la gente que sepa que es contacto, que es sospechoso, que se le tomó una muestra, por favor mantenga, aunque no tenga la orden sanitaria en sus manos, ya notificada por un asunto de respeto, de solidaridad, incluso de que se sabe que si está enfermo ocupa reposo, que mantenga en su casa la reclusión, el aislamiento por los 14 días, eventualmente si es que es sospechoso o para evitar justamente más síntomas o lo que determine la evolución de su cuadro clínico en el momento que sí corresponde. Así que eso sí condiciona el riesgo de apertura de fronteras, pues yo diría que eso lo veremos en su momento, en realidad mantenemos siempre la fecha del primero de agosto y veremos justamente en su momento qué ocurrirá. Pues es claro que uno abre fronteras y pues también depende del interés de las personas que puedan venir, de los países seleccionados que pues al final llegan a cabo. Muchas gracias, doctor Salas. Escuchamos al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz. Yo recuerdo cuando estuvimos aquí en marzo, cuando estábamos comenzando la primera ola y en ese momento se tuvieron que tomar medidas que fueron muy efectivas y se logró aplanar la primera ola como ningún otro país de América. En ese momento el perfil de los pacientes que estaban enfermos era diferente, de hecho comenzó dentro de un hospital esa primera ola. Eso nos dio una alerta temprana, hubo más de 200 funcionarios incapacitados al mismo tiempo en alguno de los centros. Inmediatamente en conjunto con el ministerio y con la fuerza pública y con la comisión se realizaron todas las actividades y las valoraciones para contener esa ola. Las medidas restrictivas fueron muy efectivas en ese momento, pero ahorita esta ola tiene un comportamiento completamente diferente, porque está surgiendo en sitios donde hay muchísima densidad poblacional y además tenemos los casos de estas fiestas, los baby shower, la fiesta que hicieron en Cóbano, que era como 100 personas, y esas personas pueden contaminar a otras personas. Y una segunda ola por lo general es más fuerte que la primera. Cuando nosotros planteamos el SEACO, se tomó, fue una decisión muy técnica, muy consensuada, porque lo bueno de estos centros es que tienen todo dentro del mismo centro, laboratorio, farmacia, rayos X, la parte de bodegas, la parte administrativa, y además está aislado de otros centros. El SEACO está cerca del Hospital México, pero hay que pasar por un camino especial que inclusive se cerró y no tiene otros centros alrededor. Se escogió el SEACO porque permite, en el SEACO se hicieron remodelaciones en cuanto a infraestructura, se potenció la capacidad eléctrica, se potenció la capacidad de gases medicinales, que es algo muy importante, y se reforzó con personal y con equipamiento. Toda esa infraestructura, cuando esto se acabe, porque en algún momento se va a acabar, va a quedar ahí para reforzar el SENARE y poder utilizar el SENARE para trauma medular, para pacientes de cirugía compleja de columna, inclusive para darle terapia y rehabilitación a pacientes COVID que hayan estado mucho tiempo intubados. Ahora, cuando el SEACO se llene, que probablemente se va a llenar en una o dos semanas, habrá que establecer estrategias, las cuales ya estamos analizando, pero hay que aclarar, y ya lo he dicho varias veces, esa estrategia no incluye un centro especializado solamente para el manejo de estos pacientes. Y las unidades de cuidados intensivos que tenemos, esas 24 de las 257, son las que cumplen con condiciones de aislamiento ideal, porque el COVID se transmite muy fácilmente entre pacientes, entre funcionarios, en la comunidad. Entonces, en el momento que haya pacientes con COVID, no a la par, porque vamos a tratar de que no estén a la par hasta donde sea posible, de pacientes que no tienen COVID, es muy probable que esos pacientes se enfermen de COVID. Y si son pacientes que están internados por factores de riesgo, que son la mayoría de los pacientes que están internados en los hospitales, el otro día lo vimos, creo que cinco de cada diez personas padecen un factor de riesgo. Entonces, eso se puede volver una bola de nieve que potencia la cantidad de casos que terminen en las unidades de cuidados intensivos o en hospitalización. Por eso es tan importante que no se enferme la gente y por eso es tan importante la prevención. La estrategia la estamos valorando, la vamos a comunicar oportunamente, es una estrategia integral, pero hay que recalcar que no hay sistema de salud que soporte una ola pandémica cuando los números se vuelven exponenciales. Y ahí lo importante es que en el momento que eso pase, se acaban las camas y colapsa el sistema sanitario porque no hay dónde poner los pacientes y eso implica muertes, y eso implica personas que no podrán recibir atención. Estamos haciendo todo lo posible, todo lo humanamente y hasta lo no humanamente posible, trabajando 150 por ciento del tiempo, 200 por ciento, lo que sea necesario, todos los equipos de trabajo lo están haciendo y están trabajando día y noche, pero podemos llegar a un punto en que si la curva no se aplana, los casos se vuelvan exponenciales. Con respecto a los funcionarios que han dado positivo, al día de hoy tenemos un corte de 200 funcionarios. De estos 200 funcionarios solamente ha fallecido uno, que fue muy lamentable, el doctor Albernaz, que nos dolió a todos como institución, un funcionario ideal, un trabajador ejemplar y falleció de COVID. Han estado en cuidados intensivos, creo que cuatro o cinco, no tengo el número exacto hoy, pero se está presentando un fenómeno muy interesante, que nos preocupa muchísimo. Teníamos 140 funcionarios, un promedio de 140 funcionarios enfermos hace 15 días o que habían dado positivo por COVID. Hay que recalcar que esto es desde que comenzó la pandemia, desde marzo, pero últimamente hemos visto y detectado funcionarios positivos que no les encontramos el nexo epidemiológico dentro del hospital. O sea que eso quiere decir que se enfermaron en la comunidad. Tenemos el caso del Hospital de Niños, tenemos un caso parecido en el San Juan de Dios, tenemos un caso parecido en el Calderón Guardia, tenemos casos parecidos en el SIACO y tenemos casos parecidos también en el Hospital de Heredia y en el Hospital de Alajuela. ¿Eso qué quiere decir? Porque los funcionarios de la institución también son habitantes del país y conviven con la comunidad en diferentes sitios. Hay en los chiles también, tuvimos varios casos que ayer me contó el doctor Alfaro, que es el director de los chiles. Son funcionarios que se han enfermado en su comunidad. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Mantener las medidas de prevención y saber que esto lo vamos a pasar tarde o temprano, pero lo tenemos que pasar jugando en equipo. Muchas gracias al doctor Ruiz. El siguiente colega en realizar sus consultas es Roberto Brenes de Noticias Repretel. Por favor, Roberto, ¿a quién va dirigida sus dos consultas? Muy buenas tardes. Primero que todo, muy buenas tardes a todos. Mi pregunta se dirige al doctor Salas y también al doctor Ruiz, especialmente sobre el lamentable fallecimiento del adulto mayor el día de ayer en Alajuela. Doctor, usted asegura que hubo contacto con la familia, sin embargo, ellos mismos nos dicen en cámaras que se enteraron de que tenían COVID, de que la adulta mayor tenía COVID-19, a través de redes sociales, luego de que el Ministerio de Salud lo había informado ya a los medios de comunicación. De hecho, quiero que por favor escuche este audio. Todos en la sala y una prima dice, ¿vieron qué montón de casos positivos hay? ¿Cuántos? Nos dice, vea, acaba de morir otra persona, qué pecado. Chiquillas, chiquillas, por Dios, son los datos de abuela. Es abuela. ¿Cómo es posible? ¿Cómo que está positiva? ¿Qué hacemos? Empezamos a llamar al ministerio, empezamos a llamar al hospital de Alajuela, nos dicen, no, no tenemos respuesta, no, no tenemos resultados aquí. Nos evaden del OIJ para un lado, entonces tenemos apuntadas las horas que llamamos, los teléfonos, hasta quedamos con un muchacho del OIJ que nos dice, yo voy a coordinar, voy a ver cómo les ayudo. Llamamos a casa presidencial, empezamos a llamar a los medios porque estábamos anonadados, en realidad no nos dimos cuenta por medio de cómo tenía que ser. No nos llamó en ningún momento, exactamente, no nos dimos cuenta por las redes sociales. De forma respetuosa, le pregunto, ¿Hubo realmente ese contacto? Mi segunda pregunta es para el doctor Mario Ruiz. La familia asegura que la atención se dio a través de una videollamada. ¿Qué es esa clase de atención tratándose de una adulta mayor, población de riesgo, que tenía diarrea, síntoma sospechoso de COVID-19? ¿Fue correcto el abordaje de este paciente? Y finalizo con una tercera pregunta, doctor. ¿Son los albergues la opción para tratar de contener a las personas contagiadas fuera de estas comunidades? Esas son mis interrogantes. Que si son los albergues la opción para tratar de contener a las personas contagiadas fuera de las comunidades. Escuchamos primero al doctor Salas, posteriormente escuchamos al doctor Ruiz. Sí, vean, Roberto, muchas gracias por su pregunta. Y yo insisto en que el dolor que manifiesta uno como jerarca de salud y que está tratando de que exista la menor cantidad de casos graves y de fallecimientos en conjunto con todo el sistema, en realidad, porque somos un equipo. Claro que ese dolor siempre lo embarga uno. Pues obviamente me duele mucho todo esto que pasa. Los niveles regionales, el nivel regional de la caja y el nivel del área rectora de salud de la abuela tuvo contacto con una familiar de la fallecida. Incluso esa familiar nos indicó, es una nieta, nos indicó que el papá iba a hacer la coordinación para todo lo que era el asunto del manejo del cuerpo. Y así se hizo. Incluso ayer estábamos en reunión y estábamos, estaba el doctor Ruiz y estuvimos justamente hasta que no soltamos el operativo de ver cómo podíamos ya solventar el asunto del manejo del cuerpo, pues no estuvimos descansando en ese sentido porque sabíamos que pues esa era una situación dolorosa para la familia y que teníamos que manejarla. Pero ya el asunto de la comunicación interna y estar seguro de que todos los familiares pues están enterados, justamente existe ahí, pues yo siento que incluso como le digo ya la nieta nos dijo, tuvimos dos corroboraciones de resultado a través tanto de la caja como del Ministerio de Salud con esta familiar. Incluso esa familiar como le indicaba nos comentó que un hijo de ella se iba a hacer cargo de esa coordinación. Entonces, sí hubo, sí hubo comunicación. Pues casos como estos de ahí lamentablemente no quisiéramos que ocurran. En este momento pues hubo esa disensión entre los familiares, pero claro que sí, cuando yo le digo a usted que hubo comunicación es porque tenemos justamente toda esa realimentación de los niveles regionales y locales, ¿verdad? Y yo creo que el doctor Ruiz pues también se puede referir al asunto del caso. Escuchamos al doctor Ruiz. La paciente fue valorada por dos formas, por videollamada, a través de una entrevista y después presencialmente. De hecho, se le hizo la prueba. Para hacerle la prueba tiene que haber habido una valoración presencial. Aquí yo quiero recalcar que estamos viviendo una realidad diferente, una realidad en donde la videollamada no hay que despreciarla como un método de consulta. Es un método efectivo que ha probado su capacidad y de hecho evita poner en peligro a pacientes con factores de riesgo que pueden complicarse si tienen una valoración presencial. Obviamente hay patologías que se tienen que valorar presencialmente sí o sí. Por ejemplo, cambios de marcapasos, pacientes con radioterapia, pacientes con quimioterapia, pacientes que tengan que recibir hemodiálisis. Pero la videollamada o la teleconsulta, que prefiero llamarla así, teleconsulta, sigue protocolos, la hace un médico o un profesional en salud y permite hacer un triage de los pacientes. Aquí lo que tenemos es un caso muy triste de una paciente que falleció en la casa. Pero vean, ante una pandemia puede haber gente que fallezca en la calle, puede haber gente que fallezca en la casa, puede haber gente que fallezca en los hospitales, porque la pandemia lo que hace es que el sistema de salud no da abasto. La responsabilidad de que las personas fallezcan no es de las instituciones o de las personas, es de un virus que está ahí. Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para darle atención a todos los pacientes que se puedan. Pero esto está apenas empezando. Si la curva se vuelve exponencial, pueden fallecer cientos de personas. Y eso es lo que queremos evitar. ¿Cuál era la otra pregunta? Los albergues y los estarán habilitando. Sí. Eso es una decisión que hay que tomarla de una forma consensuada en el momento que haya que, en base a la información que tengamos y la cantidad de casos que tengamos, definirlo. Hay otros países donde tuvieron, por ejemplo España, tuvo que adecuar todo un centro de convenciones para hacer un hospital para pacientes. También en otros lugares, creo que Argentina también lo han implementado. Hay países que han utilizado hoteles para albergar pacientes. Yo no descarto nada porque todo depende de la cantidad de pacientes que tengamos y de la capacidad del sistema. Muchas gracias al doctor Ruiz. El siguiente colega en realizar su consulta es Tomás Gómez de El Medio Digital, El Observador. Por favor, Tomás, a quien va dirigida su consulta. Buenas tardes. Buenas tardes. Igualmente son para el doctor Mario Ruiz. Si nos puede ayudar primero con algunas precisiones sobre ese ACO. Las 88 camas que hay ahí, ustedes lo establecieron esa cantidad porque es la posibilidad material o teníamos alguna proyección que indicaba que iba a ser esa necesaria esa cantidad. Y a la fecha, cuánto personal ya está trabajando y cuánto preparan, por ejemplo, para la próxima semana, que es cuando ustedes ven un posible llenado. Y también en el tema de los respiradores, de los que hemos comprado en pandemia, cuántos ya están en el país y qué ha pasado con las propuestas que hicieron universidades y empresas privadas. Ya se pueden utilizar, ya la caja los probó, la caja ya está lista para usarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Escuchamos al gerente médico de la caja costarricense de Seguro Social. Sí. Como les dije al inicio, la estrategia para definir el SEACO se basó en que el CENARE es un centro que está… en el CENARE manejan pacientes que requieren algún tipo de rehabilitación. Por lo general, estos pacientes son pacientes con factores de riesgo. Si ustedes recuerdan, en marzo estábamos en el pico pandémico de la primera ola y habíamos tomado la decisión de que todos aquellos pacientes que estuvieran internados, completando estudios y con factores de riesgo, se mandaran para la casa. Los pacientes del CENARE que estaban internados en ese momento, en su mayoría estaban por patologías que se podían manejar a nivel domiciliar o en otros hospitales. El CENARE ya tenía 88 camas. La cantidad de camas que se definió fue por la capacidad instalada del CENARE. El CENARE tiene la ventaja de que a través de una remodelación se colocaron gases medicinales en todas las camas. Hay personal… digamos, hacer un hospital es la unidad administrativa, una de las unidades administrativas más complejas que existe, porque involucra recurso humano, insumos, personal, bodegaje, ingreso y egreso de medicamentos, farmacia, laboratorio, rayos X, banco de sangre. Es muy complejo. Cada una de estas unidades que estoy mencionando tiene un jefe, un coordinador, diferentes áreas que tienen que trabajar entre sí a través de la logística. Un hospital no se puede hacer de la noche a la mañana. Y aprovechando la infraestructura y la voluntad, porque aquí hay que reconocerlo, el personal de CENARE se ha comportado a la altura, porque ellos ya con esa estructura administrativa que había, de hecho el director del SEACO es el mismo director del CENARE. Y él nos ha ayudado con todo ese trabajo y la directora de enfermería es la directora de enfermería que había en el CENARE. Entonces, lo que hicimos fue las actividades del CENARE se mueven al INSS, también parte del Hospital México o se distribuye entre los hospitales y se refuerza con personal de acuerdo a la cantidad de pacientes que van ingresando. Esta es una fórmula matemática que se estableció en base a la complejidad también de los pacientes. En estos momentos que estamos por encima de un 50 por ciento, la fórmula creo, más números, números más, números menos, debería tener un 60 por ciento del personal contratado. Si aumenta todavía más, se aumenta creo que a un 75 y así hasta llegar al 100 por ciento de la necesidad. Y el hacer otro SEACO en estos momentos es un poco complejo porque implica todas estas cosas que les estamos diciendo. Verán que las proyecciones que por lo menos habíamos visto con la OPS para marzo con la primera ola, hablaban, no recuerdo bien el número, pero de miles de pacientes y la pudimos aplanar. Pero lo hemos dicho, hágase otro CENARE, hágase otro SEACO, que lográramos mejorar, no sé, 500 camas. Si no, si la curva de pacientes se mantiene y se siguen elevando y elevando y elevando, no hay sistema que aguante. Italia no ha podido, España no pudo, Nueva York no pudo. Digan el nombre del país que tenga hasta países ricos y no han podido porque se vuelve exponencial. Y de cada 10 pacientes, perdón, de cada 100 pacientes terminan internados cinco, imagínense. Entonces, si tenemos mil por día, cinco, son creo que 50 que van a terminar internados diarios. Entonces, es una situación complicada si se siguen presentando los contagios y si la curva sigue subiendo. Muchas gracias al doctor Ruiz. Escuchamos a Sebastián. Los respiradores, como dije, los que han llegado, se hizo una compra inicial a diferentes empresas de 300, solamente han entregado, creo que 22, que fueron los que se entregaron ayer al CENARE. Con respecto a los ventiladores que han desarrollado, el TEC, la UCR, estos ventiladores, y lo hemos hablado, el doctor Salas y yo, en el momento que los tengamos que usar, es porque estamos de verdad en una situación muy, muy, muy complicada. Los estamos valorando en conjunto con el CONIS, creo que es una… con el CONIS y son el plan C casi, plan C, plan D. Ahorita hay que… yo creo que también aprovechando el equipo de protección personal, que es algo que a mí me preocupa mucho, y ojalá hubiera producción local de equipo de protección personal. Eso también es algo muy importante. Muchas gracias, doctor Ruiz. Muchas gracias, Tomás. Escuchamos a Sebastián Rodríguez de meliarrueda.com. Por favor, indicarnos a quién va dirigida sus consultas. Buenas tardes a todos los jerárquicos. Mi pregunta, bueno, mis primeras dos preguntas van dirigidas para el doctor Salas. Nos gustaría entender un poquito el nivel de saturación que tiene ahorita el Ministerio a la hora de rastrear los casos. Entonces, quería ver si nos podía contar un poquito cuántas personas están realizando este rastreo ahorita en la GAM, cuánto dura en promedio una persona rastreando ya todos los nexos de un caso y… bueno, entendiendo que todos los casos son diferentes, pero digamos un mínimo de duración en ese aspecto. También nos gustaría conocer… bueno, usted en algún momento mencionó que dependiendo del momento epidemiológico de la pandemia, se podrían realizar diagnósticos positivos sin necesidad de una prueba. Queríamos conocer, bueno, si ese momento está cerca, si lo están valorando de alguna forma. También para el doctor Mario Ruiz, nos gustaría conocer un poquito sobre la situación de la contratación de personal del SEACO y cómo se encuentra el personal ahorita, tomando en cuenta que se disminuyó la planilla para los meses anteriores. Escuchamos al ministro de Salud, posteriormente a don Mario Ruiz. Sí, como yo indicaba, y es pues… hasta cierto punto de esperar. Obviamente, pues esta saturación es que se está dando en todo el Ministerio de Salud y dentro de la gran área metropolitana, hay dos regiones que son las que más se ven afectadas, principalmente la Central Sur. Hay áreas rectoras de salud, del Ministerio de Salud de la Central Sur, que pues ya están viendo justamente mermadas sus capacidades de darle un seguimiento oportuno a todas las investigaciones en conjunto con la Caja Costarricense de Seguro Social. Y que recordemos que las labores son múltiples, que obviamente nosotros en este momento estamos muy abocados a atender todos los asuntos de pandemia, pero tampoco es que las otras funciones de salud se ponen completamente en suspensión. Tenemos que seguir trabajando en otras funciones, pero sí hemos visto cómo las otras funciones complementarias, en este caso a vigilancia, tienen que apoyar a vigilancia en Estado haciendo esa labor. Pero todo lo que es esta parte de la depuración de los casos que van llegando, de los confirmados, justamente ver cuáles son los contactos cercanos, dónde viven, si el teléfono está mal, dónde está el domicilio, si se puede hacer la notificación vía correo electrónico, estando en seguimiento justamente a la evolución, que se esté cumpliendo la orden sanitaria, que se esté levantando la orden sanitaria para los que ya cumplieron con el periodo para poder ser considerados como recuperados, además de todo el manejo de la información epidemiológica, para todo lo que es el Comité Cantonal de Emergencias, todo lo que es la coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias para la parte de provisiones. En realidad, yo lo puedo aquí seguir dando una lista muy extensa de todas las labores que ejecuta un área rectora en medio de esta pandemia, y pues obviamente conforme tengamos un aumento para una sola área de 40 casos de un solo tiro, estamos hablando que muchos de esos tienen muchísimos contactos, de 10, 15, 20 contactos cercanos, que todos tienen que ser notificados y darle seguimiento para que cumplan con la orden sanitaria. Así que no es que estoy diciendo que, como yo indicaba, la investigación se deja de lado, se trata de completar, pero que llegue oportunamente para poder hacer esa diferenciación entre los nexos y las conclusiones de las investigaciones es lo que lleva a levantar esta alerta precautoria. Y con respecto a la clasificación de un caso por nexo, pues eso llevará justamente en su momento en que exista una transmisión comunitaria ya amplificada, en donde, por ejemplo, en una familia, si tenemos una persona que se confirma o en un distrito, ¿verdad?, ya y hay mucha transmisión, ya no hace falta estar haciendo las pruebas para cada una de las personas, así como lo hemos manejado con otras enfermedades contagiosas. Entonces, si el momento se presenta, donde ya la transmisión es muy amplia, con sólo, por ejemplo, una persona del núcleo familiar o bien incluso de una zona más amplificada, como un distrito, ya podemos decir que si hay síntomas compatibles, podemos clasificar ese caso como un caso positivo. En realidad no es un diagnóstico, porque el diagnóstico se hace sólo por la prueba confirmatoria, pero sí podríamos clasificarlo como un caso confirmado por nexo. Muchas gracias al ministro de Salud. Escuchamos al gerente médico de la caja. Sí, con respecto al cenare, en estos momentos tiene un 50 por ciento de ocupación y el personal que está contratado es el personal necesario para el 60 por ciento de ocupación. Cuando lleguemos al… antes, inclusive, de que lleguemos al 60, contratamos creo que para el 75 y cuando lleguemos cerca del 75, contratamos para el 100 por ciento. Esto funciona en las dos vías. Entonces, cuando esto vaya terminando, ojalá lo más pronto posible, y vaya disminuyendo la cantidad de pacientes, va a ir disminuyendo la cantidad de personal. Es una fórmula que estamos aplicando en estos momentos para darle la atención a todos los pacientes que se pueda. Y la otra pregunta, ¿cuál era? No, solamente. Muchas gracias. La siguiente colega es Yesenia Alvarado, de Telenoticias. Por favor, indicarnos a quién va dirigida a sus dos consultas. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Mi consulta es para el doctor Salas. Doctor, ¿cómo se valora el resultado de la alerta naranja? Por ejemplo, ayer veíamos en Desamparados que había 47 casos nuevos, en Alajuelita 18 nuevos. Entonces, ¿cómo valoran ustedes el resultado de haber aplicado esta alerta naranja cuando vemos que los casos han seguido aumentando mucho en esos lugares donde se aplica? Porque incluso hoy leía a un comentario del demógrafo Luis Rosero, que hablaba sobre la transmisión comunitaria en Pavas, y él decía que en este lugar definitivamente debería haber una cuarentena estricta. Quería saber cuál es su opinión. Gracias, Yesenia. Don Daniel. Sí, en realidad, Yesenia, con respecto a las alertas naranjas, bueno, las alertas naranjas que estamos tomando en este momento tienen una diferenciación, y es que también el horario de restricción vehicular se está regulando de forma diferente, un poco más restrictiva, y también se están tomando algunos otros cierres no contemplados anteriormente. Lo cierto es que es difícil tener una restricción o las medidas que uno espera que permita que la gente no irrumpa o no exponga a otras personas en lugares públicos si siempre existen reuniones y fiestas en los ámbitos privados, que también es cierto que tenemos injerencia, pero que de muchas, como le digo, pasan a veces desapercibidas. Si no hay una denuncia de la fiesta ocurrió y ahí se dan varias transmisiones, las transmisiones no se van a evidenciar hasta días después, pero puede ser que la gente ya esté transmitiendo, y eso justamente es lo que a veces hace complicado ese manejo. En realidad, el aislar completamente una comunidad por las dos semanas, eso conlleva una complicación logística e incluso decir a esa persona ni siquiera sale a trabajar a otros lugares, es un asunto sumamente complejo y aquí por eso es que siempre hemos llamado al punto de vista de que económicamente el país tiene que tratar de sobrellevar todo lo que pueda. Ya sabemos que el bono proteger no es que es eterno, que igual la gente necesita siempre elaborar, y por eso es que hemos mantenido la oportunidad de elaborar en medio de la pandemia con cartas, incluso para circular en los horarios de restricción, pero seguimos llamando siempre a que por favor se quede un asunto aquí voluntario, porque es una responsabilidad conmigo mismo, con las personas y con las personas que están alrededor. Entonces, aquí seguimos tratando de, con las medidas que tomamos, de minimizar y sabemos que las transmisiones, como yo he dicho, no es que se van a eliminar. Aquí hasta que no exista vacuna vamos a tener esas oscilaciones, más casos, menos casos, medidas, más medidas, menos medidas, más apertura, menos apertura. Es parte de lo que nos toca en medio de esa danza que ya ha dicho también el señor presidente, doña Pilar, pero que es parte de este mundo con pandemia, que claro que nadie nos gusta, nadie nos gusta esto. O sea, mentira, que el que me diga está fascinado con estar en medio de este vaivén, es mentira, eso no nos gusta, pero que tenemos que tratar de entender que esto salva vidas, que hay personas que podemos decirles adiós por un acto irresponsable, de no entender que teníamos que guardar esas medidas, de no romper burbujas sociales o no saludarnos de mano eso. Eso yo creo que es algo que tenemos que seguir siempre promulgando y tratando que todos lo entendamos. Sí es cierto que la población joven es también la menos afectada, esa población joven sí lo infectan a personas mayores o personas con factores de riesgo. En este momento tenemos una combinación muy importante en los factores de riesgo, que es hipertensión y diabetes mellitus. Y si a eso le sumamos adulto mayor, ahí tenemos un caso muy potencial de tener un cuadro grave. Y yo creo que aquí cerca de la mayoría, casi un 50 por ciento de la población mayor de 20 años tiene presión alta y más o menos un 13, un 12 por ciento tiene diabetes mellitus. Así que estamos hablando de un porcentaje muy importante de la población y que aquí tenemos también que no todo tiene que ser recluido, no tiene que ser obligado. O sea, hay un asunto que tiene que ser por fuerza, un asunto conductual y de entendimiento, porque no podemos mantener al país en reclusión absoluta y condenar a la pobreza, el desempleo perenne y gente que ya más bien incluso vamos a empezar a ver justamente otras repercusiones en la salud y en otras áreas por ese tipo de reclusiones absolutas, en donde, como le digo, logísticamente es sumamente complicado hacer ese tipo de reclusiones absolutas. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias quería hacer una aportación adicional a su respuesta. Muchas gracias, Yesenia. Yo creo que vale la pena, desde la perspectiva de su consulta, explicar qué significa una alerta y cómo se operativiza una alerta. La alerta, por definición, tiene dos estadios. Uno es el estado declarado con el fin de tomar una acción específica, es decir, el análisis de riesgo que se hace para poder tomar una serie de medidas. La alerta per se no significa medidas, las medidas van ligadas a la alerta, pero ese estado de análisis en el que uno cruza una serie de variables es el primer elemento y es la alerta. Y el otro componente del sistema de alerta es la alarma, es ese código que se le da a un público específico para que interprete lo que está pasando, es decir, ese estado en el que yo tengo que estar. Esa alarma es el color. Entonces, cuando nosotros pasamos de la alerta amarilla, que es un estado de preparación, y lo comunicamos mediante el color amarillo a la alerta naranja, que es un estado de activación, de respuesta, de contención, de hacer caso, de tomar todas las medidas, lo manifestamos mediante una alarma, que es el código, el color naranja. Es ese estímulo visual, táctil, sonoro, que es lo que llamamos alarma, que hace que tengamos que tomar una reacción determinada y cumplir las medidas que se establecen. Esto es como cuando suena la alarma de incendios, ¿verdad? Ahí es un dispositivo sonoro. Aquí lo que estamos utilizando es un dispositivo visual, un color para que todos entendamos que nuestro nivel de riesgo aumentó y por ende tenemos que tomar una serie de medidas que son las que estamos dictando. Para mi punto es si no hace falta, digamos, medidas más fuertes. Tal vez lo que planteaba antes de que, por ejemplo, el demógrafo Luis Rosero hablaba de que debería haber una cuarentena más estricta, por ejemplo, en Pavas. Y lo que quería plantear es que el hecho de establecer estas alertas no… Pues sí ha confinado un poco más, ha castigado un poco a la economía, ha tal vez metido a la gente más temprano a la casa, pero no se ha obtenido ese resultado de que no aumenten justamente en desamparados en Alajuelita. Sí, nosotros hemos hecho lo que nos corresponde hacer y yo creo que lo mencionó el doctor Ruiz. De nada sirve que nosotros pintemos el país de rojo si la gente, si nosotros no cumplimos las medidas. Yo creo que ese es el mensaje muy claro y también lo mencionó el doctor Salas. Es decir, pintamos el país de rojo, estamos en alerta roja, esa es la alarma, pero si la gente no comprende, por eso es que me tomé el tiempo de explicar esa diferencia entre el estado declarado, que es la alerta, y la alarma. Vuelvo al ejemplo de si suena la alarma de incendios. Suena la alarma de incendios y yo no evacúo el edificio, voy a sufrir lesiones o puedo morir dentro del edificio. Aquí nosotros ya encendimos la alarma, es ese color naranja que está asociado a la alerta y que implica una serie de medidas. Si no tomamos la acción que corresponde con las medidas que estamos estableciendo, podemos comenzar a tener los efectos que ya los dos médicos jerarcas de las instituciones han mencionado. Muchas gracias, don Alexander. Muchas gracias, Yesenia. Escuchamos a Pablo Campos de Multimedios. Muy buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes para todos. Mi primera pregunta para don Alexander Solís. Don Alexander, a mí me gustaría saber cuáles son los parámetros que ustedes utilizan para definir que un cantón sea amarillo o que sea naranja. Y le hago la pregunta con un ejemplo de hoy. Grecia está en naranja, Sarchín está en amarillo. Estos dos cantones, yo que soy de esa zona, uno puede transitar de uno a otro en cuestión de metros o minutos. Sí, muchas gracias. Su pregunta es muy oportuna y justamente es la variable del factor de riesgo con la que tenemos que jugar y tiene que ver con lo que dije ahora. Si nosotros ponemos todo el país en alerta naranja porque el límite de un cantón es una cuestión de metros, es lo mismo que nos pasa con un país. La línea divisoria de un país y otro es… Si bien es cierto, hay un mojón, hay una línea, pero también hay un elemento relativo en eso, en términos de cómo se mueve, cómo se asocian los riesgos. Nos pasa cuando tenemos un huracán, viene el huracán y el huracán no respeta fronteras, los ríos no respetan fronteras. Es decir, hay países que comparten un río como nosotros en la Cuenca Binacional en Sigzaola y se nos inunda Sigzaola y Guavito juntos y tenemos un factor de riesgo común. Eso es lo que ocurre acá. Por eso la medida administrativa lo que busca es que la gente se mantenga en el cantón que cumple con algunos factores de riesgo. El primero de ellos es el incremento de la cantidad de casos por habitante, esos son datos eminentemente epidemiológicos que salen del análisis de situación y no de hoy, sino del análisis de situación de la semana epidemiológica. Aquí me estoy metiendo en temas que no son míos, pero perfecto, el doctor puede ampliar sobre eso. Ese es uno de los primeros factores. El otro es cómo se dan los incrementos abruptos, constantes en un cantón determinado. Ese es otro factor que se analiza y también la cantidad de casos positivos que no se ha logrado determinar el nexo junto con una variable que siempre va a estar ahí, que ya lo ha mencionado el doctor Ruiz también, y es cuán cerca estamos de perder la capacidad del sistema de salud y de la red de servicios de salud. Todos esos factores se analizan, se corren mediante indicadores y se determina cuál es el cantón que tendría que pasar a una condición de alerta. Importante mencionar que esto no lo hacemos los que estamos aquí. Hay un equipo de trabajo de las tres instituciones que se están prácticamente reunidos en forma permanente, más una propuesta que nos hacen y que corre por ese análisis. Muchas gracias. El doctor Salas quiere ampliar un poco la respuesta para Pablo. Sí, rápidamente, porque en realidad son términos tal vez muy técnicos y es para mencionarlos. Por ejemplo, lo que toma en cuenta es en la tendencia de casos hay una curva de mejor ajuste. Generalmente esa curva la estamos tomando en forma lineal. Entonces, esa curva de mejor ajuste tiene un valor, un valor que tomamos como parámetro que sea menor a uno, de uno o eventualmente más cercano, y con base en eso también tomamos las medidas. Además del coeficiente de avariación, que es un término muy estadístico, que habla justamente de la comparación de ese valor con las semanas anteriores, o la tasa de ataque, que lo que me dice es que tantas personas están afectando en la población correspondiente en ese cantón en un determinado periodo. Estamos tomando en este caso la última semana. Otros parámetros que se toman en cuenta justamente es el tipo de vigilancia, la forma en que se captó, como también lo que yo hablaba, por ejemplo, de capacidad de investigación y determinar justamente si ha habido o ha habido ya una orden sanitaria previa emitida. Son diferentes parámetros que se toman en consideración para no tanto, no solamente emitir una alerta, sino también eventualmente quitarla o disminuirla o aumentarla de nivel. Son diferentes parámetros. Y ahí obviamente los valores van a variar dependiendo de si es naranja o amarilla. Don Daniel, aprovecho que está ahí para hacerle también mi segunda pregunta. Un estudio en Alemania y también Noruega determinó que el tipo de sangre del ser humano podría ser una condición para definir qué tan mortífero puede ser el virus. No sé si usted sabe algo de ese estudio y si en nuestro país están utilizando las personas recuperadas para hacer estudios similares a este. Sí, en realidad se ocupan más estudios para hacer algo como una… Recordemos que un estudio, dependiendo incluso de cómo fue planteado, ver a su diseño, nos puede dar información que es considerada mucho más fuerte desde el punto de vista estadístico, de su valor estadístico, pero hay estudios que son apenas limitados o que necesitan de más estudios que se hagan en otras partes del mundo para validar ese tipo de información. Así que desde ese punto de vista es una información que podríamos considerar preliminar, habría que hacer justamente más estudios, más amplios, para saber justamente si eso tiene un valor estadístico importante. Muchas gracias. El doctor Ruiz va a ampliar la consulta anterior. Pablo. Y es que también en el área de la salud, en las clínicas, en los hospitales, nos pasan preguntando eso constantemente. Yo lo veo así, si nosotros vivimos en un lugar donde hay mucho riesgo de enfermarse, lo que tenemos que tratar de hacer es salir lo menos posible, excepto que tengamos que ir a trabajar, o que vayamos a comprar la comida, o que vayamos a hacer las cosas básicas que eviten que nos enfermemos, o que si somos transmisores asintomáticos, enfermar a otras personas. Bajo el entendido de que… Yo trabajé en Grecia un tiempo y sí, Sarchi está pegado a Naranjo y también pegado a Grecia por dentro, uno se puede ir. Ahí es un llamado a la responsabilidad de las personas. Si usted sabe que usted vive en Naranjo y que hay gente cercana que está enferma, lo más lógico es que esa persona solamente salga para las cosas que tiene que salir, para trabajar, para lo indispensable, para lo que sea necesario, porque hay gente que tiene que ir a trabajar. El empleo y la producción se tienen que mantener. Y la gente que está en Sarchi debería evitar ir a Naranjo, porque saben que ahí hay un grupo poblacional importante. Como decía don Alex, se puede pintar todo de rojo, pero nosotros, yo creo que no hay suficientes policías o soldados en ninguna parte del mundo para asegurarse que los cinco millones de personas hagan lo que se les está pidiendo que hagan por lógica común de que tenemos que cuidarnos entre todos. Tenemos que comenzar a vernos como una sociedad integral. Y esto nos va a fortalecer en ese sentido, porque nos vamos a ir dando cuenta poco a poco de que si yo me cuido, te cuido a vos, vos cuidas a tu familia y que entre todos estamos seguros de que el contagio se va a ir disminuyendo poco a poco. Y también quería aprovechar un minuto, porfa. Vean, estamos dando la terapia con plasma convalesciente. Ya en el SEACO se la hemos dado a cerca de 20 pacientes, pero ocupamos que la gente vaya a donar. Las personas que se han recuperado, que vayan a donar, por favor. Los estamos llamando inclusive desde el CENDEIS, que vayan a donar plasma y también ocupamos sangre porque se nos están bajando las reservas de sangre en el banco de sangre. Entonces, ocupamos que la gente también vaya a donar. Se puede sacar cita para ir a donar. Entonces, por favor, porque si las reservas están, me lo acaban de informar, están bajas y ocupamos que nos ayuden con eso. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Precisamente en las consultas regionales para el doctor Ruiz Acontecer Herediano consulta y nos solicitan reiterar precisamente sobre el plasma convalesciente. ¿Cuántas personas han sido tratadas con plasma convalesciente y cuál es el avance del otro tratamiento que se estaba haciendo en el clodomiro picado? ¿Cuándo estaría listo? También consulta. ¿Cuántas personas se han logrado recuperar gracias a este tratamiento? Ok, la terapia con plasma convalesciente. Hasta el momento hemos logrado tratar a 24 pacientes. Esta terapia consiste así en palabras, más palabras menos, que las personas que se recuperan abandonan sangre, se hace un procedimiento ahí de filtración con el plasma, el plasma se inactiva, según lo que me han explicado, porque en esto los expertos son los microbiólogos y es una ciencia completamente diferente a la cirugía. Tengo que serles muy sincero. Y entonces se le aplica en pacientes que están con ciertas condiciones. Han evolucionado bien la mayoría de estos pacientes, pero hay otra parte de este proceso que es muy importante, que se está elaborando en conjunto con el Instituto Clodomiro Picado. Para esto, inclusive tuvimos una reunión el lunes con el doctor Alape, que es el director del Instituto Clodomiro Picado, y están trabajando equipos de la caja, con equipos también del ministerio, con equipos del Clodomiro Picado, para establecer todos los lineamientos, para crear estos anticuerpos ya de una forma más industrial, a través de suero de caballos y dovinos. Pero yo creo que aquí es muy importante que, si tienen preguntas sobre el plasma convalesciente, se le transmitan también al Instituto Clodomiro Picado, que son expertos en esta área. Muchas gracias, doctor Ruiz. La siguiente consulta es para el doctor Salas. Mundo Escazú consulta. Tomando en cuenta la gran cantidad de casos a hoy, ¿han pensado modificar las definiciones de caso, contacto, sospechoso y criterios de alta delineamiento nacional COVID? Sí, recordemos que los lineamientos de vigilancia epidemiológica y de la salud en general de esta enfermedad han estado en constante revisión. De hecho, que ya estamos en la versión 14 y ya estamos pronto de sacar la 15. Es obvio que ya al decir que existen zonas de posible transmisión comunitaria, pues ya el haber estado en los últimos 14 días en esas zonas y que manifieste un cuadro compatible con la definición de síntomas de COVID-19, pues ya es un nexo válido. Así que en esa línea pues también se están ya modificando la última versión de los lineamientos, pero insisto, pues esto está siempre revisándose conforme también sale no solamente más avance epidemiológico del COVID en Costa Rica, sino también de los conocimientos científicos del mismo virus y de su comportamiento. Muchas gracias al ministro de Salud, del doctor Daniel Salas, a la ministra de Planificación, la señora Pilar Garrido, al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, y al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz. La información que se dio en esta conferencia de prensa está disponible en las páginas oficiales, tanto de redes sociales como páginas web de las instituciones, así que usted puede consultarlas. Muy buenas tardes, los esperamos mañana con una nueva actualización. Muy buenas tardes.